A ver compadre, vámonos Lesson Vámonos correquitos Mira lo mas que chula viejo, vámonos DJ, vámonos Víjate 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 Cierra Víjate No es perdonar, no es la primera luz que pura que va a cambiar Y tampoco la otra, que perdona que llora No soy adivino, pero ya se como termina el gusto Me vas a ignorar y terminará, corriendo en el suelo Cuando te pido un beso, olvidará lo nuestro Vuelvo a empezar desde cero, luchando para que se ríe Tanto de que te enamores de mí, para ser parte de tu vida Dime que hace falta, te lo impedí, eso se da eso Cuando lograré que sientas que conmigo todo está completo Por más que te quiero, no soportaré que te rías en mi cara Y quieres al que no te quiere a ti Y no quieres al que sí te ama No te quiero, no te quiero, no te quiero Tanto de que te enamores de mí, para ser parte de tu vida Dime que tengo que hacerte pedir, que suceda eso Y no te quiero, no te quiero, no te quiero Tanto de que te enamores de mí, para ser parte de tu vida Y no te quiero, no te quiero, no te quiero Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, compañero Gracias, gracias, gracias